Venga la Alegría estaría siendo opacado por la competencia, en este caso Televisa y es que ayer celebraron el Día Internacional de RBD, es por eso que sus conductores se vistieron con el uniforme de la telenovela rebelde, lo que para muchos fue algo vergonzoso. Y es que de acuerdo a las redes sociales Venga la Alegría no sabe qué hacer para levantar el rating, es por eso que decidieron hacer homenaje a RBD vistiendo el uniforme de la League West Coast causando revuelo, pues muchos creen que no es la manera correcta para tener más audiencia. Como muchos ya lo saben, la competencia directa de Venga la Alegría es el programa Hoy, pues ambos se sintonizan a la misma hora, pero a excepción del programa Hoy el cual ya empezó con el nuevo proyecto de las estrellas Bailan en Hoy, el matutino de TV Azteca no tiene nada en concreto. Siempre hablando de Televisa o programas que salieron de ahí jaja no tienen contenido esos payasos, celebran en Venga la Alegría un exitazo de Televisa. Al rato van a festejar el rating de la casa de los famosos dos por encima de la aburrición que se les ocurra que puede competir contra ese monstruo, escriben en redes sociales.